Música Pasaron 10 años para que las chiapanecas fueron reconocidas con un día dentro del calendario de la fiesta grande de enero. Este 14, miles salieron a las calles de Chiapas de Corzo ya con el reconocimiento oficial de su día. Ya tenemos 10 años buscando este día y creo que hoy me siento muy contenta, muy feliz de ver que toda la mujerada está viviendo esto con alegría, con el corazón, con respeto y con la devoción a San Sebastián. Las chiapanecas ya tienen una ruta trazada, partieron de la plaza del Parachico y su destino fue La Pila, donde danzaron al compás del pito y tambor y con el vicario de San Sebastián en manos. De hecho, esta procesión tiene como objetivo principal la felicitación con flores al santo patrono. Mira, por el amor a San Sebastián de llevarle una felicitación de flores y con mujeres y qué mejor que la mujer chiapaneca tan hermosa, tan alegre, tan bella. En los pocos años que lleva realizándose esta procesión ya es por demás significativa. En ella se puede apreciar la pluralidad y la belleza de la mujer chiapaneca. Participan todas las edades y es un deleite visual el poder apreciar los diferentes trajes que vienen de una notoria evolución. Así es, había Día del Parachico, Día de la Chuntá, de las Costlecas, pero éramos las olvidadas de la fiesta. Y hoy, gracias a Dios y a la intercesión de San Sebastián, ya tenemos nuestro día. Creo que el día más alegre es el Día de la Chiapaneca. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. El Día de la Chiapas.